Ahora sí serán vacunadas las personas que se encuentran postradas en cama en el estado. Las brigadas visitarán a las 174 personas de la zona metropolitana de Guadalajara que tienen registradas. Luego de que Canal 44 diera a conocer que no se tenía un registro de cuántos pacientes postrados en cama habían recibido la vacuna o si había brigadas que lo estuvieran haciendo, la Secretaría de Salud reconoció que no han sido vacunados e informó que este jueves arranca una jornada especial de inmunización contra COVID-19 a personas postradas que residan en municipios del área metropolitana de Guadalajara, explica el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Invitamos a todas las personas que tengan familiares en estas condiciones para que se registren con la Secretaría del Bienestar a fin de poderles llevar a todos ellos la vacuna contra el COVID-19. Las brigadas de vacunación visitarán los domicilios para aplicarles la vacuna contra COVID-19. El registro de su familiar que se encuentra postrado en cama para que reciba el biológico es mivacuna.salud.gov.mx. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.